Con cuidado, con cuidado, ahí va, ahí va, la voy a meter toda Ya está, ya está, ahí va el final Ok, con esto ya se soluciona el problema Sí, es la mejor forma la verdad de limpiar plagas Y más estas que vienen entre paredes y no quieres destruir toda la pared Ahí ya empezaron, ¿ves? Ok, ¿ves? Oye, ¿pero se las come la serpiente? No, 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 ella ya comió Ok No, está entrenada, lo único que hace es buscarlas y sacarlas Este, mira, esa estaba chiquita ¿Quiere decir que entonces tengo... ¿Hay crías ahí adentro? Sí, tienes una colonia O sea, es normal, pues, primero entran dos o entra una ya cargada y se empiezan a reproducir Entre ellas mismas, mira nomás cuántas son Se empiezan a reproducir entre ellas mismas y te llenan las paredes Digo, lo mejor de este método es que no tienes... Son muchísimas Mira, por como lo estoy viendo yo creo que si llegamos... Ay, no sé, pero sí se ven muchísimas Pero te decía, lo mejor de este método es de que... ¿No decís que se vaya? ¿No decís que se vaya? Ah, no sé, ahí no se vea que la tengo Ahí está, ella cayó Lo que... Lo que pasa es que no necesitas que un albañil venga y abra toda tu pared Un pequeño hoyo que después rezanamos Ahí va Mira, a ver cuántas son Ah, estoy viendo que son muchas chiquitas, hay muchas pequeñas Sí, 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 están bien asustadas, güey Sí, sí Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va, ahorita pongo otro Ok, con cuidado Va Ahí va También, también no brincan todas las, pues, o sea, no... No caen... Llegan al bote y eso les ayuda para bajar Ok Ahí va, esa estaba grande, ¿eh? ¿De cuántas? Mira, todas esas, todo el bote este que vamos a llenar Sí, ya no tienes que lidiar con ellas, pues, ya, yo me las llevo ¿Ya perdí la cuenta otra? No, ya, mamá, son un montón, son muchísimas Creo que sí tienes... que sí tenías un problema serio Y mira, y ahorita al final, nada más ya va... ahorita que salga la serpiente, vas a ver cómo se ve Ah, yo Deja que salga la serpiente Ahorita va a salir... ella sale ya cuando... cuando termina la chama y ya viene Ok Ahorita viene... sí, yo creo que ya Yo creo que ya... ahí está, ahí está Ahí va Poco a poco sale, hermosa Ahí Ok, no se lastima, entonces No, para nada, para nada, para nada Ok Tengo esta entrenada, sabe cómo moverse Y ya nada más me la llevo y en la casa ya descansa el resto del día Con cuidado, no se vaya Además no es la única que tengo, tenemos como 4 o 5 en este trabajo Ok Ay... sí, ahorita checamos, vamos a otra pared y seguimos, seguimos investigando, ¿te parece? Pero sí tienes un problema Sí, no sé cuántas salieron ¡Gracias! 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 ¡Gracias!